¿Quiere el pueblo panameño el aumento de la electricidad para beneficiar a las transnacionales piratas y seguir hundiendo la economía nacional y la vida de los panameños? ¿Quiere el pueblo el incumplimiento de la aplicación del fallo de la Corte Suprema contra el contrato minero con 25 violaciones a la Constitución? ¿Quiere el pueblo que los responsables de todas estas canalladas sean procesados por la justicia y condenados? ¿Quiere el pueblo que los tratados de libre comercio sigan destruyendo al productor nacional y beneficiando a los importadores que son los dueños de los oligopolios? Estos y otros temas urgentes para los intereses nacionales tocará la gran asamblea de las organizaciones del interior del país para tomar acciones concretas contra los corruptos y vendepatrias que arrastran al país a la desgracia. Por esta razón, te invitamos este miércoles 17 de enero a las 10 a.m. en Santiago de Veraguas a la Asamblea General de todas las organizaciones del interior del país en la casa del adulto mayor, mi alegría de vivir a un costado del INADE. Miércoles 17 de enero, 10 de la mañana en Santiago de Veraguas en la casa del adulto mayor, mi alegría de vivir a un costado del INADE. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde, porque un pueblo unido jamás será vencido. Ay, llorele, llorele, la llorele, que viva y que nunca muera, llorele.